¿Qué es el intermedio que en los tratados de Guadalupe Hidalgo se establece una cláusula para prohibir o restringir la venta de armas a los forajidos a México? Tiene que ver mucho con la actualidad y sacas una conclusión contable, quiere decir que si se prohíbe se estaba haciendo, a la factura estaba ahí. Es lo que se llama por hechos posteriores, la evidencia. Es una evidencia de que lo estaban haciendo y que luego en los tratados de la mesilla esa cláusula se levanta. Eso te daría a entender que desde la independencia, como dice la maestra, un antes, desde fines de la Nueva España, como lo acaba de decir Morelos, fue como una especie de industria de Estado. Los países que producen armas son como los que producen aviones, protegen a sus exportadores de armas. Y a pesar de que haya esos embargos internacionales, en la práctica no se cumple. ¿Tú dirías que la historia de México de esa época está marcada por el ingreso masivo de armas y el debilitamiento de México? Definitivamente, el expansionismo americano es un hecho. Somos vecinos, decía Mario Gil hace muchos años en un libro de los 50, nuestros buenos vecinos. Bueno, tenemos que buscar la buena vecindad, más nosotros que vivimos en el norte, en la constante de la línea divisoria y con sus grandes contrastes. Pero, volviendo al tema, creo que los tratados de Guadalupe Hidalgo y de la Mesilla debieran releerse, republicarse, meditarse, analizarse, hacerse una disección. Y efectivamente, si Estados Unidos establece que se compromete a no estar dándole armas a las diferentes bandas que habían estado invadiendo a los estados mexicanos en el norte, quiere decir que antes lo estuvo haciendo. Y si luego en 1853, ratificado en el 54, en el Tratado de la Mesilla o Tratado Gasden, que fue el negociador, se establece que esa cláusula en el nuevo tratado se cancela. Y luego el presidente Polk, a través de su vocero Buchanan, establece que esa cláusula no ha lugar porque sería dejar inermes a pueblos que requieren de estos equipos para sus labores. Bueno, tenemos aquí una serie de evidencias posteriores que nos permite sacar conclusiones. Hay una inferencia indudable de que hubo una acción constante de armar a estas bandas para desquiciar a las poblaciones del norte, y lo cual facilitó la invasión cuando se declara la guerra. Eso es el problema hasta la revolución, Morelos. Bueno, yo podría señalar aquí que la revolución mexicana no es tan mexicana como creemos. porque a quien le interesaba crear el caos y el descontrol en México era precisamente a nuestros vecinos, esos buenos vecinos de los que hablaba Patricio. Por cierto que la cita es de Franklin Delano Roosevelt, fue el de la política del buen vecino, el good neighbor. Ellos son los buenos y nosotros son los vecinos, obviamente. En ese momento de la historia, ellos, los americanos, habían enaltecido a don Porfirio Díaz como nadie lo había hecho, ni en México ni en ninguna otra parte. Era el estadista número uno, era… A pesar de todas las injusticias. A pesar de todas las injusticias. De la feudalidad. Que las y la desigualdad. En México había una fuerza económica que eran las haciendas, que quedaron totalmente destruidas durante la revolución y nos quedamos sin ningún medio de riqueza. Ellos sabían que en el siglo XX se iba a producir la industrialización de América. México hubiera podido ser tan importante como los Estados Unidos, porque esa inmigración que llegó, de que hablaba Patricio, a ser ese país tan grande y poderoso, también hubiera podido venir a México. Pero Porfirio Díaz hizo todo lo posible, como en Sudamérica, porque hubiera migración. ¿Por qué no hubo más migración europea? Bueno, no hubo más migración europea porque precisamente los Estados Unidos la evitaban. Y la mejor manera de evitarlo fue la revolución. Don Pancho y Madero era un iluso. No, todos lo sabemos. Era una persona que no tenía más conocimientos políticos que nadie. Y si leemos la sucesión presidencial de 1910... ¿Qué no es mal análisis? Es lineal, pero no es mal. La estructura vertical del poder. Pero si se pasa la banda a Don Porfirio y todo el libro, Porfirio. Todo eso, la grandeza, la majestad. Lo único que quería era, como un político ahora puede hacerlo en la actualidad, es alabar al mandamás para ver si le toca algo en el reparto. Y él quería la vicepresidencia. Entonces, su propio padre, Pancho Madero Viejo, decía que su hijo estaba loco. Entonces, Pancho Madero fue a las elecciones y perdió absurdamente. A pesar de que había metido la pata el régimen cuando lo aprenden en Monterrey y lo llevan en San Luis Potosí, por decir simplemente que no había el principio de no reelección por el que había luchado Porfirio Díaz en Tuxtepec. Así es. De manera que cuando sale… ¿Y tuve una importación masiva de armas en esa época? Claro que la hubo, entregadas en El Paso, allá en El Paso. Rápido y furioso, diríamos ahora. Ahora, puedes decir rápido y furioso, claro. Y don Pancho Madero no tenía el dinero, porque el dinero del padre y del abuelo de Don Abaristo no se iba a meter en esta locura. Ellos eran porfiristas. De manera que lo que hace él es enviar a Pancho Vázquez Gómez y a mi tío Ernesto a Washington a tratar con los americanos que los apoyaran. No solamente encontraron apoyo, encontraron dinero, porque se puede hacer muchas cosas en la vida, pero política sin dinero no se puede hacer. Y la otra cosa que no se puede hacer es una revolución sin armas y sin oro y plata para comprar gente y con ciencias. De manera que ellos recibieron todo ese apoyo. Se entrevistaron con Knox, que era el secretario de Estado. El presidente era Taft, el que había tenido la entrevista con Don Porfirio Díaz. Se entrevistaron con McVeigh, que era el secretario del Tesoro. Y luego con Stimson, que era el de guerra, que fue el que les dijo lo mejor, la mejor manera que tenemos, yo creo que la producción de armas estaba en el oeste, es por el paso y ahí se inicia la revolución. A mí me gustaría que me dieras tú un balance, desde tu profesión y tus estudios, tanto del tema de los tratados de Subolupio Hidalgo de la Mesilla, como de la intención desestabilizadora, la llamar así, de los Estados Unidos a finales del periodo de Porfirio Díaz. Es posible que meta ruido. Claro, meta ruido. No, bueno, se trata de polinizar. De eso se trata, pues. Entonces, tal vez yo agregaría elementos que hacen esto más complejo, ¿sí? Sin que reste validez a las ideas que aquí se han expuesto. Pero, ¿qué sucede con la cláusula undécima del Tratado de Guadalupe Hidalgo? Se trata de comprometer a los Estados Unidos a refrenar las expediciones indias. Que, ahora, los mexicanos temen las expediciones indias, sobre todo nuestros paisanos en el septentrion mexicano. Y entonces, se considera incluso como un logro diplomático de los comisionados que elaboran el tratado, obligar a los Estados Unidos, comprometer a los Estados Unidos en esa cláusula. Inmediatamente después, el gobierno mexicano entiende la necesidad de reforzar la frontera y se crean, digamos, con el modelo novohispano, las colonias militares en las entidades del norte. ¿Y qué pasa con esas colonias militares? No es el único factor, pero buena parte de los militares que van ahí también trafican con las armas. ¿Sí? Entonces, ese... Armas para los forajidos, en este caso son los apaches. Armas para el ejército de las guardias. Armas para que se defiendan a los ciudadanos, que es el argumento de la reforma de la mesilla. Bueno, no los va a dejar en defensa. Es como ahora. Para que se defendieran las naciones. Se refería a las naciones apaches. Sí, a las naciones indias. Entonces, el asunto es complicado porque resulta que también están haciendo negocio estos que fueron originalmente encargados de cuidar la frontera. Estos mexicanos que van a la... Porque los indios vienen y, desde luego, hacen tropelías, mucho más que tropelías, no se les teme por nada. Vienen empujados. O sea, cada uno trae sus razones. Pero también roban y capturan mujeres, niños, hombres, etcétera. Roban ganado, etcétera. El abigeo también es un comercio muy intenso. ¿Quién le quita las cabelleras a quién? Bueno, en el estado de Chihuahua hubo un decreto en el diario oficial por los años 50. Estoy de acuerdo con la doctora, pero hay una serie de evidencias. Después del tratado de la Mesilla en el 54 ratificado, del 54 hasta el 84, la guerra apache continuó en Chihuahua. En donde terminan más o menos es en la batalla de Tres Castillos por 1884. ¿Qué pasó con las cabelleras? En el 50 se establece más o menos un decreto en el diario oficial en donde para terminar con este acoso, el estado de Chihuahua paga 200 pesos por cabellera de indio y otras cantidades menores por cabellera de indio y por cabellera de niño. Llegó el momento en que el presupuesto del estado no alcanzaba y tenía problemas y avizoraron que con este método no podrían terminar con el problema porque eran muchos los apaches. ¿Tú coincidirías en eso? Sí, pero quiero señalar que, bueno, el poco que conozco, hay posiciones encontradas en el mismo estado. Por supuesto, por supuesto. Abominaba, rechazaba este decreto. No, no, era espantoso, abominable. Genera mucho debate. Hay quienes consideran que la única forma de acabar con el peligro indio es acabando con los hechos. La vieja premisa de que el mejor indio es el indio muerto. Y Trías... Por Angas o por Angas siempre hemos sido un país racista. Sí, sí, eso también hay que reconocerlo. Nos están llamando a un tercer bloque y vamos a ir ahora al tema de la revolución también, que se nos quedó a mitad de camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!